tres embarcaciones de la armada nacional generalmente utilizadas para misiones de seguridad naval esta vez iniciaron una travesía por el río meta para mejorar la calidad de vida de miles y miles de personas nuestra periodista misier rodríguez se embarcó en esta interesante aventura como detenido en el tiempo encontramos a don joaquín aranguren un casanareño con voz recia que hoy 60 años después pudo cumplir su gran sueño de reencontrarse con su fiel compañero de travesías por los ríos de la orinoquía pues yo ingresé a la armada nacional con sede aquí en el municipio de oro fue en el año poco más o menos de 1950 aquí fue donde donde usted vivió entonces ya me preguntaron que yo conocí el río meta de dónde a dónde y me dieron el grado de adjunto tercero y me pasaron a las unidades a flote a pilotar pilotaje de los remolcadores y ahí empezó mi trayectoria don joaquín fue testigo de miles de atardeceres llaneros desde este buque una embarcación militar que es utilizada comúnmente para garantizar la seguridad fluvial y transportar víveres pero hoy llegó con más de 80 almas a bordo comprometidas para llenar de sonrisas a esta tierra llanera el amanecer nos recibe luego de recorrer más de 450 kilómetros desde bogotá hasta el departamento del casanare durante 24 horas viajamos por aire tierra y navegamos por las aguas del río meta para llegar hasta orocue la tierra de don joaquín que fue testigo del atraque de tres embarcaciones cual si fueran la niña la pinta y la santa maría armaduras de combate que llegaron para una misión especial la travesía de la orágena consiste en llevar toda una oferta estatal a los municipios que hemos considerado importante para este 2019 impactar ofrecemos servicios médicos servicios de veterinaria actividades lúdicas con nuestros niños y de esa manera ir construyendo tejido social que es lo más importante oroco es un territorio libre del conflicto armado en sus calles se respira paz y tranquilidad pero no es ajeno a la población migrante de venezuela ni a la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores como el caso de don joaquín quien a sus 82 años busca el sustento día a día ya que vive solo en una habitación pues fue abandonado por sus hijos me dedico es a pensar en mi situación precoz por las vías donde que mis ojos no me dan para trabajar laborar ganarme algo para tratar casos como el de don joaquín y 15 mil habitantes de poblaciones ribereñas a lo largo y ancho del río meta más de 85 voluntarios desembarcaron de los buques durante 10 días de navegación es un sueño que iniciamos hace más de siete meses y que hoy lo vemos hacer realidad esta navegación que estamos haciendo en compañía de todas esas organizaciones que están aportando su granito de arena porque de verdad han impactado de una manera muy fuerte les cambia la vida en estas travesías es común encontrarse de frente con esa otra colombia a donde en muchos casos sólo llegan estos padrinos mágicos dispuestos a cumplir sueños adjunto tercero joaquín eugenio arangurén y mejorar la calidad de vida de los colombianos sin duda aún hay esperanza qué buena iniciativa la del almirante césar pineda y la armada nacional para llevarle ayudas a los más necesitados bueno si le gustó este reportaje suscríbase a nuestro canal en youtube dando clic a este botón porque el testigo directo a las historias son diferentes